Sí, buenas tardes familia. Oye, te encontré un móvilón bien lindo. Estamos hoy en Hidden Valley, al lado de Lake Buenavista, enseñándote este móvilón. Ando hoy en el YoMobile. Para allá. Mira, este es de dos dormitorios. Este es el más nuevo que tengo hoy. Este es del 1987. Ok. Yep, yep, yep. Bueno, y tienes, obviamente, aquí caben tres cajos. Ok. Y mira. Mira qué nítido está este. Vamos a ver los datos. Dice aquí la dirección 11681. Durain Drive. Orlando Forea 32836. Se está vendiendo en 48.500. Dos dormitorios. Dos baños. 1050 pies cuadrados. Viene con todos los enseres. ¿Qué ven? Lavar de plato. Nevera. Estufa. Está nice. Mucho counter space. Ok. Tiene el chinero este aquí. Tienes tu tremenda sala. Está grande. Tienes el chisme space acá afuera. Tu balconcito con screen. Bien chévere para que no se te metan los mosquitos. Ok. Mira que hay mucho espacio. Mira. Tiene el coso este allá arriba. Ajá. Este coso ya me dio un cantazo ya. Y mira. Y mira. Ajá. El master bedroom. Mira que grande. Este es bien amplio. Bien grande. Tiene su walk-in closet. Bien grande. Uno de los más grandes que he visto en los mobile homes. Tiene su baño con ducha. Ok. Está nítido. Ajá. El segundo dormitorio. También está grande. Los que he visto hoy han estado bien chiquitos en el segundo. Y este está grande. Tienes el ceiling fan. Tienes otro coso aquí. Y este es el segundo baño. Ok. Pero no terminamos ahí. Espérate. No. No. No hemos terminado. Déjame enseñar. Que me gusta este bar. Que está alto. Aquí puedes poner un par de stools. Bien chévere. Y tiene para poner un comedor aquí. Mira. Tienes el shed este. Y aquí tienes lavadora. Y secadora. Claro que sí. Viste. Aquí tienes un shed. Puedes inventar aquí. Hacer un workshop. Poner tus motetes. No sé. Vamos a cerrar aquí. Ok. Y. Tienes otro. Chismes place acá atrás. Que yo imagino. Aquí pondría. Yo pondría un barbecue. Aquí. Una piscinita esa de piso para los nietos cuando me vengan a visitar. Mira. Aquí tienes tu aire central. Mira. Aquí tienes uno de tus residentes lagartinos. Esto se llama Hidden Valley Ranch. Está al lado de Lake Buenavista. Ok. Está bien lindo. Es uno de los más nuevos que he visto hoy. 1987. El precio está bueno. El lote. Como es Double White. Vas a pagar 740 por el lote. Todos los meses. Pero el móvil home es tuyo. Mira. Aquí no sé. Aquí se puede hacer un jardín bien lindo. A alguien que le guste la jardinería. Yo pondría rosas aquí. Yo lo pondría bien. Tiene control de acceso. Muchachos. Tuve que esperar. A poder entrar. Yo pude. Pero mira. Para que veas cómo es esto aquí. Si tienes preguntas. ¿A quién vas a llamar? Dime. ¿A quién vas a llamar? A Joe. Pues claro. Mi número. 407-300. Si. 318. Llevo más de 40 años en Orlando. Llevo más de 30 años. Ayudando a personas a mudarse por Orlando. Y a vacacionar en Orlando. Tengo casas vacacionales que alquilo. Y vendo móvil homes. Mi página. Oye. Me gusta este barco. Está grande. Aquí chacho. Yo pondría tremendo sofá. Allí. Y aquí. Chacho. Yo pondría estos nítidos aquí. Claro que sí. Mi página. Paraísoenorlando.com Mi número. 407-300-6318. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Venga para allá. Qué lindo. Tan grandes los cuartos estos. Y el double way. ¿Ves que es doble? Por eso es que te cobran un poquito más la gente. Porque no es single way. Es double way. Son dos dormitorios. Dos baños. Esto es comunidad para personas mayores de 55 años. Lo que quiere decir que una persona en el hogar tiene que tener 55 y los demás, después que tengan 40 años o más, pueden vivir aquí. Menores de 40 pueden visitar. Claro que sí. Los nietos que te visiten. Pero no pueden vivir aquí contigo. Menores de 40 años. Y el que te va a delatar es el vecino. Es el que va a ir a la oficina. Mira, este no. Así que si tienes preguntas. Llámame. 407-300-6318 Soy yo. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.